Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo, en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas, que creí olvidadas Se las conté todas, mientras que lo fumaba Le conversé de ti, y de mis añoranzas Le conté de tus besos, y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos, y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible, que a mi nadie me quiera Porque he intentado, vivir a mi manera Porque me he negado, a pagar el tributo De bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabado, porque la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío Anoche estuve conversando, con mi cigarrillo Y al terminarlo, pensándome quedé entre suspiros Que en este verso triste, de este mundo en que vivo Solo él me ha quedado Como unico amigo 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 La, 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 la